bueno les informamos que finalmente la persona ha sido rescatada se ha cumplido con éxito este rescate gracias a los técnicos en extracción vehicular los cuales fueron los que llevaron a cabo esta ardua labor la persona pues como ya les mencionaba en la otra transmisión en vivo va con lesiones graves su camioneta totalmente destrozada luego de buscar contra un trailer el cual aparentemente le invadió el carril cuando salía se intentaba incorporar a la carretera los elementos llegaron de inmediato sin embargo para las labores que duraron duraron aproximadamente media hora tuvo que usar el equipo hidráulico estuvieron trabajando por un tiempo para lograr el rescate de esta persona la cual fue por fortuna ya va camino a un centro hospitalario a recibir la atención que necesita lleva de la ropa cubierta de sangre son heridas golpes ya el estado de salud lo va a determinar los médicos que se encarguen de atenderlo el conocido esta camioneta como ya les anunciaba chevrolet chevrolet tracks la cual venía desplazando el sentido de sur a norte aparentemente un trailer un trailer le invade el carril cuando sale del costado de la carretera que pretende incorporarse y pues al venir a una velocidad pues también algo elevada termina estrellándose contra el costado del trailer